hola bienvenidos a otro vídeo más les saluda su amiga Liz Luna Vlogs si eres nuevo bienvenidos si ya están muchas gracias miren chicas y chicos lo que preparé para comer hoy preparé una rica y deliciosa pasta pasta con camarones con brócoli con su quesito miren digan que si no se mira rico se los acerco que se les antoje súper deliciosa así que hoy toca comer pasta y además esa comida es preferida de mis niños les encanta entonces yo sé que lo van a disfrutar y lo van a acompañar con su juguito miren qué delicia digan que si no se mira deliciosa si se mira deliciosa van chicas chicos quién de ustedes les encanta la pasta a mí me encanta también además de que me gusta mucho el brócoli y pues los camarones también así que provechito si miras este vídeo y vas a comer provecho a ver la vamos a probar esta va por ustedes chicas chicos a ver qué delicia súper delicioso y además de que ese queso le da un sabor delicioso deliciosa la pasta así como le digo que lo que más les gusta a los chiquillos y a mi esposo también le encanta y los camarones digan que si no se miran ricos deliciosos hoy quiero mandarle un saludo a toda la gente de los diferentes países que me miran como argentina en argentina como gente de brasil brasil los quiero mucho a toda su gente les mando un fuerte abrazo a toda su gente gente que me mira del salvador los quiero también de méxico ya saben que los quiero a todos de méxico en italia en perú en bolivia en alemania también tengo gente de diferentes países muchas gracias por su apoyo gracias porque siempre me miran gracias por regalarme su tiempo por regalarme su like gracias por dejarme buenos comentarios siempre muchas gracias gracias y que más les puedo decir solamente que muchas gracias que los quiero los quiero a todos y que estoy muy agradecida con ustedes muchas gracias y también quiero desearles que tengan un excelente día lleno de muchas bendiciones para cada uno de ustedes gracias para ustedes y para su familia también que tengan una excelente tarde dependiendo a la hora que tú mires este vídeo y pues como les digo nosotros vamos a disfrutar de esta comida porque yo sé que a mi familia les encanta y con su bebida miren qué delicia digan que si no se mira delicioso súper delicioso así que muchas muchas gracias por estar siempre apoyándonos y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye